Esto es Cartunito, un lugar donde los más chiquitos son libres de ser ellos mismos. Graciosos, curiosos, audaces, traviesos. Cartunito, un lugar para volar con la imaginación y nunca parar de jugar. ¡Comiente la diversión! Cartunito, celebrando a los más chiquitos y su forma única de ver el mundo. ¡Es fabuloso! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! Disponible a partir del primero de diciembre. ¡Suscríbete al canal!